Te quede claro, cerda, me habla de la curva y me habla de la recta Por los ángulos que se proyectan, porque le estoy rompiendo el recto al rapper de los noventa El rapper de los noventa, el que siempre se empeña Estás mirando arriba, estás buscando las estrellas Te voy a hacer un favor, una cosa bella Llevarme esa copa porque no puedes con ella ¡Hostia! ¡Cómo es! ¡Súper original! ¡Qué prof... It's Friday ¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos y bienvenidas un día más al canal Nada, otra vez os agradezco el apoyo que le dais al canal Y agradezco que estéis día tras día viéndome esta cara tan bonita o fea Según quien la mire y según como la mire Porque si me la ves así, es un poco más fea, ¿no? Vale, vamos a ver... Este vídeo suena, suena potente, ¿vale? Suena así Top 10 mejores gallos de la actualidad ¿Cómo te quedas, Maribel? ¿Cómo te quedas, Maribel? Así que vamos a ver quiénes son los mejores gallos de la actualidad Top 10 Yo creo que en el espejo me voy a enojar conmigo En el hotel, ¿cómo mierda? Trátase un amigo ¡Acertijo! Concepto y sin doble sentido Simple y directo, eres el peor ascendido No necesito, los números solo hablan y yo soy un energúmeno si se trata de la tabla Y qué me importa si a mí me ponen cero Igual lo hacen los lados del infinito Y el coseno, tú no puedes aguantar porque no puedes ganar ¿Qué pasa? En la DEM ya no te pueden salvar Porque dice que algo me aprovecha Viene acertijo, soy cupido a lanzarte una flecha Que dicen que mis minutos causan sospecha Pero cuando ves jurado es tan satisfecha Sabes qué cosa realmente me causa sospecha Que ya no estás Mati DEM y tú no ganas ni una fecha Que pasa camarada Después del ascenso nunca se formateaba Estando rodas, estando metas en la grada Traen al peor ascendido el que no es campeón de nada Última Aunque no parezca extraño en esta instancia yo digo Estigma yo te extraño Que venga Kayser era espectacular Ellos dejaron un vacío que no pudiste llenar A la cuenta de 3, 2, 1 Que me hablaste de pura mierda y eso yo lo sé Aunque atentamente te juro que te escuché De hecho incluso te lo podría desporder Que no sé de fútbol, derecha, izquierda Y que vino después Hermanos, de fútbol puede hablarme De todos tus pasos, de que tú vas a cuentearte Que no es la mano de Maradona Haciéndosela a los ingleses En la mano de Tom Crowley en la FMS Eso no diferencia, por eso es que te creces Tú no tienes nada de rap Y eso es lo que parece Es que tú eres el señor barriga Eso es lo que contó Tenía que ser el chavo Bueno, se me chispó, tío ¡Uf! ¡Gos! Escúchame, vaya tela nitro Vaya tela nitro como contesta, eh Cuidado con meterte con nitro, eh Cuidado Madre mía Dejo yo pa' decirte Que tú eras mi padre Y del chavo me dijiste Yo también no soy tu padre Pero yo sé Fui con tu madre Y tomamos más de una taza de café Mi pana Te respondo todo pa' que sepas Si hablaste de mi familia Pero este es un hueta Quiso hablar de mi padre Sacar su metralleta Saca de nuevo a mi padre Y romperé tu jeta Así que eso queda tu pera Espera Si tú de esta mierda te vas pa' afuera Mediu do con sácate uno De verdad, bro Esto no es sácate uno Este weón lo saco yo ¡Bien! ¡Uno! No me van a robar Nunca Ni al parecer Te vas a caer A tropecer Vas a perder Trabajo en un tobogán Como podés ver Lo entiende esto que es trabajo De hacerte descender No te pongas salvavidas No te salvas ni tu vida No te salvas ni tu ritmo Representa Argentina Es muy malo el leto Te perdimos el respeto Niña me guiña El método de toque Como pierde Te amenaza con las piñas Arte verbal Te reparten rivales También graves No le sale Más que deto es de Dean Vayan minutazos Chaval En tus épocas de gala De jala de fin Donde tu mejor rima Era Decirles pamflin Y fin Último La conocen todos El Deto Berretin Ese es su apodo La carrera del Deto En el freestyle Es un chiste Presume Sus victorias Puta Que nunca te mereciste Bravo Bravo Que minutazo Bravo Que minutazo Papo Me quito el sombrero Tenés razón Me desboqué Guachín de mierda Son gajes del freestyle De personas que ven la temática Y improvisan encima la pista Por desbocarme en una batalla Voy a ser más o menos artista No como vos Que son dos años helidos Saliendo último en la lista Qué triste es tu posición Otra oportunidad no aprovechó Te dan más fichas Para que vos sigas jugando Y perdés en el mismo voz Qué divertido Competir contra el puto descendido Y darle castigo Porque a mí no me pesa No soy Stuart No te considero amigo Sos oponente Sos enemigo Por eso miro Y solo delirio Él solamente te dio un cachetazo Yo soy más hardcore Te pego tres tiros A mí no me interesa Nene Por eso es que yo te escupo Todo en la cara Y mucha bronca me daría Que el año que viene Otra vez el puesto Te lo regalan Para eso le ganaste al Saina Juliado te falta una banda Aprender a rapear Y ponerle empeño Porque si no te cuesta ganarla Para eso le ganaste al Saina Pedazo de guacho cake Te cagaste la oportunidad De hacer su vida Uno de 16 Vos tenés como el 30 Y ya cagaste la tuya Deja que la del resto fluya Porque si no asciende a la liga Y a todos los putos jurados Chamulla Nene puta Deja de comerte la peli Que si uno quedaría en la liga Ni aunque hubiese de jurado Sin cortelis No Que bestia Se bancan Porque tu flow no se planta Porque todos tus minutos Son malos Nadie los canta Así que es la demostración De los que de verdad Vienen de afuera Y de los que en un solo día No se hacen una carrera Dios Este minuto es que te sabe hasta mal Te sabe hasta mal Porque subes una persona Que cae super bien O sea que se le ve super buena gente Y tío Dices por favor Déjalo ya Animal Oof Tu lavadora A mí no me va a ganar Esta voodoo pop de mora ¿Qué me están hablando? Bueno, tienes a nivel Tengo todas las rimas Que a ti te van a joder Gracias FMS Sabían que tenía sed Y ya me acercaron El garrafón de agua Hijo de puta Ese soy yo, bro El muelas de gallo soy yo, hermano Ese, esa risa de muelas de gallo Soy yo Sabían que tenía sed Por eso me trajeron La garrafa de agua O sea, increíble Se nota que no les pega El rapero contra mí Este rapero se doblega Le pego tan bien Que sí te puedo joder Tú no eres el trueno pie Eres el Johnny Pastel Hijo de puta Que agarras cargo Este nivel que tengo Yo lo estoy soltando A la mierda ¿Qué están haciendo? Arrepiéntanse Dios está descendiendo Oh, sí Tantas cosas que ha dicho Y muchas está equivocado Pero bueno Obvio vamos a dejar Todo contestado Que bajo mi nivel Es lo que dice hermano Pero bueno Lo hace por algo Ténganlo claro ¿Sabe por qué él dice? Bajo su nivel La segunda línea rellena Y termina con bajo su nivel La tercera línea La empieza con bajo su nivel Es para hacerle la circunstancia Como cuando repite Lo hago bien En realidad es para meterlos En su cerebro Y para que todos ustedes Después digan Estoy de acuerdo ¿Cómo no le vamos a poner Un dos a un uno? Cuando lo gritó Como ninguno Me parece estúpido Yo no voy a hacer eso papá Ya lo dije antes Voy a ser campeón moral Aparte de todo estúpido No sé si no me persiguen El campeón soy yo Porque le gané a los dos Que me siguen Simple Así todo se termina Porque saqué más puntos En toda la Argentina Por eso gané yo Y por eso determina Hoy se va una leyenda Es su vida la que termina Banda ¿Querés que me ponga a gritar? Haceme señas Eso no me va mal Total para mí No es una tragedia Me lo dice por abajo Es tú Es por estrategia Dios Dos Uno ¿Qué pasa? Es kill Te llamas así Y no haces skills Tu nombre es antónimo De lo que haces Que imbécil Te mando al resting Peace, así lo tessy D Mi talento es grande Como el Westin Me escuchan Yesles Festin Sangre fría reptil Material inusual como en Prezi Soy su Prezi En el Milan como Kessy Miles de visitas Como la serie Hey Yesy Yes Es kill Yo te disparo Yes kill William Shakespeare La familia Messi Le tienes envidia al pencil No llegas ni a mi espi Haz Mejoras un poco más Es kill Y dicen que el segundo minuto Es del pencil Está crazy Será porque rapeo amazing Yo sería el Chelsea Tú no llegas ni a Helsinki Tienes el kill De krillin y yo el devils Quieres ser de mi Novato y lo mato Por dudar de mi Este es Forlan O Diego Penny Y una patada Para Nueva Delhi De tanta paliza Que le doy a Gil Parece que mataron a Kenny Soy cual Leo Messi No dijiste que rapia feo Pero creo que si Debo decir Todos se rieron de ti Me diste flow Solo uno Yo le entreno Diez mil ¡Woo! 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 De que fuma agüida Pero lo hace porque algo Dentro de su mente le castiga Mejor no le jodo Y dejo que le joda la vida Porque ve mayor verdugo Que una cosecha intranquila ¡Woo! ¡Woo! Estás bien, cabrón Yo estaba rayado por la competición Me pegué cuatro mesitos Sin venir, hermanito Y tenía hasta los putos ecos De presión ¡Ah! Pero qué presión Luego pienso en mi padre Diez horas dentro de un camión Y siento que es motivo de ovación Ganarme el pan Por venir a follar rapers En media hora de exhibición ¡Woo! ¿Qué me estás contando, hermanito? Si a mí esta mierda me la chupa ¡Ah! Todos vacilando De a ver si tú en el FMS A mí he puesto de este ranking No ocupa ¡Woo! Porque seas campeón del Pumacu Todo sube y baja No te confunda Que la vida da vueltas como la piedra del mechero Y me ha tocado ser el chispazo que te la trunca ¡Oh! ¡Qué al carajo! Estoy harto de que hablan del drama Pasar bajo ¡Hey! Cuando ni siquiera saben lo que se pasa De hambre en la calle Lo que tienen por los bajos ¡Yeah! Quiero que me comprendas, compadre Esto para mí es algo más que una batalla a sangre Es un plato de carne Lo que he venido a juzgarme Y te saco ventaja Porque sé lo que es el hambre ¡Ay! ¡Ja, ja! Hace falta que siga Si lo hubiera tocado con el puto de caso Y seguramente ahora mismo Sería campeón del liga ¡Ah! A mí hay cosas que no se me olvidan en el tiempo Hago que sus mayones se ponen Les devoren por dentro Hasta que se desglose el muro de su mundo interno ¡Madre mía! Hasta que se desglose el muro de su mundo interno Bro, es que Hermano, aunque te pases seis horas escribiendo No te sale eso, bro Todavía me queda otra Espérate que le parto la boca ¡Ah! Que van a encontrarme si a mí no me pueden ver Hermanitos tan como yonkis en la cárcel con la roca ¡Ah! Así que tranquilo que la meto en el nivel Con los barrotes que suelto dentro de rap el panel De mi barrio no se salvan Y el muy puto de Pablo Hasel ¡Yeeeh! ¿Cómo es? Pero te lo digo por cateto No hables del fruto Cateto Si para ti el formato ya es un rival completo Así que no voy a hacer zumo a partir de un fruto seco ¡Ay! Se te da bien el formato Pero el rap no tiene formato Te informa por si eres un novato Tú tienes un formato y te lo formateo Aprende de TV o de cualquier formateo ¡Ah! ¡YES! Critica el formato estando en él el bobo Pues si es un circo el formato Qué bueno Que los dos mejores que para mí son Gathir y Bennett Sin ninguna duda Eeeh Jace igual con un tercero con Sweet Pain Lo veo bien Pero me gusta que pongan este 4x4 Para demostrarlo Muy bonito El no es tan lobo Estás desde dentro, mongolo El que critica al circo desde dentro Es el más payaso de todos ¿Cómo es? Sí, sí, no Soy un soldado con los huevos largos Porque critico el circo Pero he venido a cambiarlo ¡Aaah! No a comer de él Porque esto es un petardo Y el día que me canse Que os follen y me largo ¿Cómo es? No eres un soldado Eso no es cierto ¡Animal! No vas a cambiarlo Te vas a retirar tras esto ¡Ah! Pues no hay mejor victoria Que una retirada a tiempo Y no es una retirada Si tu ejército está muerto No hay mejor victoria Que una retirada a tiempo ¡Oh, shit! O no hay mejor victoria Que sin tercizca ese aliento No hay mejor victoria Que el respeto que da el resto Y no depende De que gane o no gane Este enfrentamiento ¡Aaah! Este enfrentamiento No depende, no lo has visto Dice que no depende Del resultado, listo ¡Ay! Que te da igual Eres el diamante mierda Aunque no te rayes La presión sí te afecta ¿Cómo es? No me raye La presión sí me afecta Me has visto muy rayado Antes de entrar en esta recta ¡Ay! Tú he cogido la curva Con la dirección perfecta Y encima sin mirar Tu freestyle a mi lado Es mierda ¡Sí! No, no es mierda Que te quede claro, cerda Me habla de la curva Y me habla de la recta Por los ángulos que se proyectan Porque le estoy rompiendo el recto Al rapper de los 90 ¡Ay! El rapper de los 90 Que siempre se empeña Estás mirando arriba Estás buscando las estrellas Te voy a hacer un favor Una cosa bella Llevarme esa copa Porque no puedes con ella ¡Hostia! ¿Cómo es? ¡Súper original! ¡Qué problema! ¡Oh, shit! Tira las estrellas Pero es lo que te quema ¡Ja! Tú no las miras Estás muy pálido, colega Por vivir eclipsado A la sombra de otras estelars ¡Última! ¿Cuál es la estrella fugaz? Eso te renta Pues cuando lleves tres años Como estos me lo cuentas ¡Aaah! O como yo Y encima sonando a 90 Porque nací en el 90 Que te folle en Millenial ¡Y! ¡Dios! 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 Escuchad estas cuatro barras de Bennett Por favor ¡Dios! ¡Dios! ¡Aaah! ¡Ultima! ¿Cuál es la estrella fugaz? Eso te renta Pues cuando lleves tres años Como estos me lo cuentas ¡Aaah! O como yo Y encima sonando a 90 Porque nací en el 90 Que te folle en Millenial ¡Dios! ¡Qué bonito vídeo! ¡Otro videazo! ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué pasada! Hoy estamos viendo unos vídeos ¡Dios! ¡Qué guapo, bro! Joder, espero que os haya gustado Suscribiros, coño Que este vídeo ha molado muchísimo Pero muchísimo ¡Guau! Muchísimas gracias a B Producciones Por este videazo, tío ¡Muy bien! ¡Gracias, Dios! Gracias.